El que tiene el retrato de Dorian Gray, que es Ernesto Laguardia, pues tuvo que pagar los tamales de todos los reporteros porque le sacó, se le salió el niño Dios en la rosca. Eso, bueno. Se le salió el niño Dios. Ernesto Laguardia comparte en exclusiva con Ventaneando el día en que su familia corrió el riesgo de ser asaltada en su propia casa, mientras él estaba a punto de dar una función de teatro. Pero escuche usted, ¿cuál fue la indicación que le dio a su esposa Patricia Rodríguez para salvaguardar a sus hijos mientras la ayuda iba en camino? Y fue, bueno, un shock, una cosa que hago, ¿no? Me voy, estoy en Toluca, llego en una hora, está el público aquí abarrotando el teatro. Finalmente, bueno, le mandé ayuda, ¿no? Fue una función que sufrí mucho, la verdad, en lugar de disfrutarla. Pero sí fue una cosa tremenda, ¿no? Con mis hijos chiquitos, ella escondida en un clóset, ¿no? Bueno, recuerdo esa situación, se me enchina la piel y... ¿Es verdad que le recomendaste a Pati que tomara un arma como protección? Pues sí, sí, fíjate que nosotros tenemos esa situación. A mí me gusta tirar como deporte, ¿no? Y ella lo sabe hacer muy bien también porque, bueno, compartimos todo. Pero entonces ella, pues en esa situación, pues era... Si es de vida o muerte, tienes que defender a tu familia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nos ha presentado. Pero siempre nosotros respetamos muchísimo toda la situación que jamás se usa para violencia. Este jueves, Ernesto pagó la tamaliza que prometió a la prensa tras haberle tocado al niño Dios en la rosca de Reyes el pasado 6 de enero. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.